Tengo una familia nueva en casa, hace tiempo que no la veía Tampoco sabía que tenía una taza de café con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi Y una joven escuchando música de Dios Le molesta un poco el ruido y usa audífonos Y de momento entra una mujer con tacones y me pone en la mesa Un desayuno de esos tipos de restaurante Cómo fue que yo no me di cuenta antes Que le pedí a Dios una familia y me la dio Oh no, 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 no Cuando fue que yo me quedé dormido Le dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me despertó Oh no, 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 no Yo no quiero volver a quedarme dormido Perdí la vida sin saber ser hombre Y de momento Dios me levantó Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva Yo le pedí a Dios una esposa cuando estaba solo y soltero Y ahora que puedo ver las cosas bien Dios me la dio como yo quiero y una niña bella Yo le pedí un baroncito que se parezca a mí Y Dios me lo dio, pero yo ciego no lo veía Pero ahora que aprende a ser el hombre Tengo una familia nueva en casa Hace tiempo que no la veía Tampoco sabía que tenía una taza de café con mi nombre escrito Veo un niño corriendo y me dice papi Y una joven escuchando música de Dios Le molesta un poco el ruido y usa audífonos Y de momento entra una mujer con tacones Y me pone en la mesa desayuno de esos tipos restaurantes Como fue que yo no me di cuenta antes Que le pedí a Dios una familia y me la dio Oh, oh, no, 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 no Cuando fue que yo me quedé dormido Le dije a Dios yo quiero ser un hombre Y de momento él me despertó Oh, oh, no, 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 no No quiero volver a quedarme dormido Perdí la vida sin saber ser hombre Y de momento Dios, pum, me levantó Sasi-ra-ri-ra-ra-ra-ra 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 Tengo familia, nueva casa, nueva vida nueva Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva The Golden Pen The World Changer Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva World Changer Music What is a man? Get a job Trouper of Jesus Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva Idioma Tengo familia nueva, casa nueva, vida nueva